Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Alaban belleza de Yalitza Aparicio en portada de revista para caballeros. Una revista para caballeros se convirtió en una sensación en la red luego de que publicaran la portada que dedicaron a Yalitza Aparicio, pues los internautas aseguraron que resaltó la belleza natural de la hoaxaqueña. Yalitza se convirtió en la revelación del año al protagonizar la cinta Roma de Alfonso Cuarón, por lo que ha aparecido en medios de talla internacional como Vanity Fair, Vogue, The Hollywood Reporter, y algunos nacionales como Hola y Chilango. Mientras que Vogue tuvo una de las portadas más halagadas, de la que incluso se rumora que despertó la envidia de un gran número de actrices mexicanas, y la revista Hola fue una de las más criticadas, ya que los usuarios señalaron que abusaron del Photoshop, y mostraron una imagen distorsionada de Yalitza Aparicio. En esta ocasión, la intérprete de Cleo apareció en la revista para caballeros Bad Hombre Magazine, y rápidamente se ganó la admiración de los internautas, pues señalaron que el fotógrafo resaltó la belleza de la oaxaqueña sin exceso de filtros y retoques. Además, Yalitza dejó boquiabiertos a los mexicanos al lucir un traje de dos piezas de la casa de moda su bobos. La portada de Bad Hombre Magazine, realzó el color de piel de Yalitza Aparicio, enmarcó sus ojos, lució su cabello lacio y en ningún momento, se modificó ningún aspecto de su físico, al contrario, la iluminación le permitió proyectar mucha fuerza. Sin embargo, no fue la única estrella de Roma que participó en la sesión fotográfica, pues Jorge Antonio Guerrero, quien interpretó a Fermín, lució un traje de Dolce y Gabbana con diseños dorados, mientras que la actriz Marina de Tavira, vistió un traje y joyas de Gucci. Suscríbete para más videos.